Hola amigos, nuevo vídeo consejo, cómo conservar más limpio los fogones. Seguro que esto mucha gente ya lo hace pero para los que no lo saben, no lo hacen, que lo aprendan. Quitando los fogones, ponemos el aluminio, porque ya lo tenía más o menos cortado a la medida, las rejillas, ponemos bien y hacemos agujeros donde están los fogones. Quitamos los hierros otra vez y ponemos los fogones. Ponemos los hierros y con esto vamos a conseguir que el sofrito que tengo que hacer ahora no me lo ponga todo hecho una pena otra vez. Venga, hasta el próximo vídeo consejo. Espero que no os haya molestado. Hasta luego. 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 Hasta luego.